La restricción por vender espuma en la demarcación se debe a una solicitud de los propios entrenadores del CAN, mismo que se volvió famoso por los rescates que realizó durante el sismo del 19 de septiembre la alcaldía de Coajimalpa pretisó que la restricción de vender o usar espumas y serpentinas en aerosol durante el desfile conmemorativo de la Revolución Mexicana se aplicará este fin de semana por única ocasión para proteger la integridad de la perrita rescatista Frida, que estará presente en el evento. Por tal motivo se le informa a la ciudadanía que por única ocasión estará estrictamente prohibido el uso de espuma en el acto cívico, por el cuidado que se debe dar a este tipo de perros militares rescatistas, además de que ha sido una solicitud de los propios entrenadores de esta CAN, informó la alcaldía en un comunicado. La perrita Frida forma parte de los binomios caninos de la Secretaría de Marina, y se volvió famosa por su labor de rescate en el sismo del 19 de septiembre de 2017, ha logrado salvar a 52 personas en distintos desastres, y también ayudó en la explosión del Hospital Materno Infantil de Coajimalpa el 29 de enero de 2015. Ayer, la alcaldía encabezada por el primista Adrián Rubalcaba publicó un acuerdo en el que se advierte la imposición de multas de hasta 2.418 pesos e incluso arresto de 24 a 36 horas a, quien venda, distribuya o use este tipo de espumas, y serpentinas enlatadas durante los días 17, y 18 de noviembre en el pueblo de San Pedro Coajimalpa, donde se hará el desfile este domingo.